Mañana sí, toda la información política y social del país, mañana sí, hasta las 10 con Jorge Maure. Y lo decíamos y hablábamos hace un ratito con el diputado nacional Mario Barleta, quien fue embajador argentino en Uruguay en la gestión de Mauricio Macri, hablando un poquito sobre lo que se viene en virtud de la victoria de Donald Trump. Y estamos justamente en contacto con José Octavio Bordón, ex embajador de los Estados Unidos. José, el gusto en saludarte. Jorge Maure acá. Bueno, gracias. Sí, en realidad fui embajador en los Estados Unidos. José, bueno, con respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas con el triunfo de Donald Trump y con la decisión que está ahora tomando esta administración de elegir un nuevo representante, ¿qué tipo de perfil se necesita teniendo en cuenta, bueno, obviamente con este cambio de gobierno que se va a dar en los próximos meses? Bueno, supongo que la pregunta es sobre la actitud de la Argentina, ¿verdad? ¿O sobre el impacto global? Sobre la actitud que tiene que tener la Argentina y, en consecuencia, el impacto global, claro. Bueno, empiezo al revés. Desde el punto de vista del impacto global, es no una sorpresa absoluta lo que ha ocurrido, porque la verdad es que el escenario más previsible era que Trump pudiera triunfar en los electores, que Kamala Harvey ganara por muy pocos votos, el voto popular, que quedara en equilibrada ambas cámaras. La verdad es que el resultado de los adversivos es que el presidente Trump y el Partido Republicano han quedado con el control. Naturalmente, nuevos poderes ejecutivos a través de la presidencia del señor Trump, el presidente Trump, también han conseguido la mayoría en ambas cámaras. La mayoría que tienen los senados han ganado la mayoría de los estados presidenciales, no todos, pero la mayoría. Y, además, tiene una corte conservadora, que en parte es producto también de la gestión del gobierno anterior del presidente Trump, o sea que tiene un poder muy amplio. Y la segunda reflexión es que hay que poder muy amplio para el planteamiento, el estilo político y la visión de una democracia delegativa, por no decir directamente, una visión de populismo en el marco de la democracia, genera muchas dudas y mucha preocupación en Estados Unidos, pero si bien el señor Trump manejó, por todo lo que estoy leyendo y escuchando, tanto de la prensa, de la prensa, de la prensa, de la prensa, de la prensa de muchos sectores, va a seguir manteniendo y profundizándose la polarización que ya está viviendo los estados. Porque, además, por el estilo del presidente Trump, seguramente no la va a padecer, sino la va a buscar como una manera de volver. Eso es lo que dice Trump, que va a influir en el entrenamiento. Lo segundo es que habrá que esperar para ver el impacto internacional, pero sí, seguramente hay algunos puntos que son claros, y el señor Trump continuó a primera vez en el pasado, y sobre todo lo que acaba de ratificar durante su campaña electoral, de estar en el conjunto incógnito. De un lado, es una visión que no importa, eso es un estilo político, lo que uno puede decir, el espacio universitario internacional, ya deja de ser una minoría en algunos países no marginales, pero al menos importante, que no comparte de ninguna gran potencia. Lo que dice Trump es que tiene un estilo de desintegro económico muy profesional, no solamente respecto a China o a algunas salidades de China, que plantea una política muy clara, sobre cómo impactar con el comercio internacional, la confrontación entre ambos empleos, el impacto sobre China, que además ha planteado un projeccionismo entregar para que los países que sean más cercanos, que sean más les van. Este es el primer tema. Lo segundo, en el plano estratégico, uno lo podría caracterizar como un asignacionista, para mantener y identificar el poder de Estados Unidos, piensa que lo mejor es replegarse sobre sí mismo y tener una estrategia actualizada de defensa y seguridad internacionalmente en las intereses de Estados Unidos. Esto está claro en un discurso que en sus últimos meses como presidente, en el periodo anterior dio la famosa y presidencia Academia Militar de Desmond, cuando afirmó dos cosas. La primera fue, además de las tres fuerzas tradicionales de tierra, aire y mar, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, incluyó la fuerza de los Estados Unidos. Claramente hay otros países grandes potencias que se están preparando en el mismo sentido, ahí va a haber una gran competencia de información, de presencia, de presión y de competencia estratégica. Pero en ese mismo lugar dijo, y lo cumplió planteando el retiro de Afganistán, que no tenía sentido que jóvenes norteamericanos fueran a morir ni lejos de su país, en lugares donde ni siquiera conocen o respetan los Estados Unidos ni comparten sus valores. Esto también puede tener alguna influencia en la gente joven, incluso un voto latino, un voto, digamos, de la población de color, porque ellos son muy importantes a la hora de que van a pelear. En este momento, Estados Unidos lleva muchos años que no tiene muertos sin combate, digamos, nunca hoy tiene dos conflictos virtuales. Tercero, bueno, voy a decir una argentina. Yo creo que, primero, la Argentina no tenía una relación muy buena en algunos casos por intereses propios de los Estados Unidos, no querrieron solución a la problema argentina, pero fallecieron a algunos contas que me cifraron, y por fin, en el fondo, inclusive con su presentación de máquinas curadas en algunos temas de demandas contra la República Argentina. Sí. El cambio que hay que ver es que, justamente, el presidente Miguel, me reconoce y tiene una relación amable con el presidente Trump, sino que tiene una relación muy cercana, aunque no sea continuo, porque comparten con otros líderes, como Bolsonaro y algunas figuras de la política europea, una misma misión que no podían llamar libertaria en su distinta decisión. Así que eso me va a facilitar. El último tema, antes de que su repregunta, que ha sido ya demasiado amplio, porque las preguntas eran complejas, es que no hay que creer que el presidente de Estados Unidos por tener una muy buena relación que la tiene, yo creo que es muy buena, entre ambos. Automáticamente, va a poder hacer exactamente todo lo que necesita la gente, porque su gran prioridad es recuperar un tema que también vivió, es la dificultad de la economía norteamericana, no para adaptarse a la nueva economía, se ha adaptado en muchos sectores y con mucha dinamismo, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de producir, pero claramente ha habido grandes dificultades para renovar en el campo productivo y en el campo laboral lo que se ha perdido en algunas industrias tradicionales. Esto, yo pienso también en algunos que tradicionalmente estaban por el partido demócrata que ganaba en 2016, la reversión parcial del que permitió el tiempo de barrio, y ahora nuevamente ha sido estos sectores, no los únicos, pero los claves del tiempo. Y además, bueno, tiene una situación internacional de una profundización de la competencia continua que se ha convertido en una gran potencia y en la cual su política, su discurso y su pasado demuestra que lo va a mantener y profundizar. El preso. Abandonado y por otra parte, tiene dos conflictos muy serios, y donde están involucrados sus fuerzas armadas, sus sistemas, los costos, inteligencia y su respaldo, tanto en medio de orientación, solamente por la relación con Israel, sino por la relación muy especial que tiene el presidente, que tuvo el presidente Trump con Netanyahu, y la otra donde hay más dudas, se ha prometido resolverlos rápidamente, que es el conflicto tras la inocción de Rusia a Ucrania, que ocurrió ya en el presidente Biden, y donde claramente entre Putin y Trump, ya hay una amistad, pero hay como un diálogo entre ambos, para que ver, yo creo que es muy difícil solucionarlo, con la sensibilidad de que imagina el presidente Trump, pero habrá que ver. Hoy el gobierno todavía no ha decidido quién va a ser el embajador argentino en los Estados Unidos. ¿Es una decisión difícil para esta administración? No, no, creo que es sencilla, y el hecho de que tarden algunos días, es habitual cuando uno reemplaza a un presidente, no siempre lo puede, digamos, un presidente no siempre lo puede reemplazar de inmediato, además el hecho de que el nuevo canciller sea quien hasta ahora fue el embajador ante los Estados Unidos, y además que ha mostrado, no solamente en su función como embajador allá, sino acompañándolo en distintas reuniones, más allá de los temas estrictos de Estados Unidos, y muy cerca, y muy al lado del presidente Biden, que ahí hace que esto no genere ningún tipo de dudas, por lo menos en la administración presente, ni en la administración estructura de Estados Unidos, después, bueno, la decisión de qué embajador designan, podrá ser buena, muy buena, mediocre o mala, y podrá ayudar, no ayudar desde el punto de vista de su capacidad de gestión, pero desde el punto de vista de las políticas, del presidente y de la cancillería, no hay dudas que van a continuar y a profundizar el camino que ya había elegido el presidente. Estamos en contacto con José Octavio Bordón, una mirada muy rigurosa, sobre lo que ha pasado en estas últimas horas, lo que se prevé, teniendo en cuenta José, que según trascendió en casa de gobierno, estaban muy jocosos, a partir de los resultados y la victoria de Donald Trump, nos vamos a quedar hasta el 2047, se llegó a escuchar en los pasillos de Casa Rosada, pero teniendo en cuenta este análisis que has hecho, no todo sería color de rosas, teniendo en cuenta, como bien decís, esta mirada proteccionista que tendría nuevamente Trump en esta nueva gestión, también obviamente la especulación que hay, o por lo menos la expectativa que hay, sobre el acuerdo con el FMI, futuras inversiones, bueno, la figura de Elon Musk, también ahí dando vuelta, con el satélite en el gobierno, flamante gobierno de Donald Trump, y el vínculo que está teniendo con Javier Milley, bueno, también nos generan como estas expectativas, de lo que puede llegar a ser a mediano o largo plazo. Primero, bueno, si eso se dijo en pasillos o no, como no lo tengo confirmado, ¿verdad? No es que desconfie lo que hayan dicho, pero tampoco puedo opinar como si en realidad haya sido el pensamiento, pero obviamente hay mucho entusiasmo sobre esa frase, que tener mucho cuidado. La política de un país depende fundamentalmente del país, obviamente con una clara comprensión del mundo, y este mundo, yo no creo, como creen algunos, que está en una guerra fría, volvemos a la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mundo es muy distinto, lo cierto es que tampoco estamos viviendo en el tiempo de la que se denominó la PACS americana, entonces un poder, una gran potencia global y casi única, tanto desde el punto de vista militar como en todo el campo tecnológico, comercial, de inversiones financieras que fueron los de Estados Unidos, desde la caída del muro de Berlín hasta hace tres o cuatro años, hoy le ha surgido una gran competencia que todavía no es más fuerte que Estados Unidos en el campo militar, aunque yo creo que ya es la segunda potencia militar del mundo, aunque Rusia sigue siendo la potencia, la segunda potencia nuclear no es ya una gran potencia global, y este tema, digamos, hace que la política exterior de los países, y así lo demuestran los países, más serios los propios Estados Unidos y China, y siempre no dejan de tener relaciones, así que yo le diría que hay que ser muy cuidadosos con este exceso optimismo, que el presidente tenga buena relación con el presidente de Estados Unidos no es malo, es bueno, depende de cómo lo utilizamos, y cómo entendemos que hoy en el mundo no hay alineamientos integrales, ni siquiera los países más cercanos a Estados Unidos o a China lo practican, y en segundo lugar, que todos los países, más allá si están más cerca o más lejos de uno u otro de los grandes poderes, tratan de seguir manteniendo entre ellos la mayor cantidad de relaciones y asociaciones en función de intereses, por supuesto, pueden estar más cerca de un tipo de régimen político, que han pasado esto con los países occidentales, con democracias republicanas, participativas y representativas, pero hay que tener mucho cuidado con ese, hay que utilizar la buena relación, hay que ver cómo en esta nueva etapa que tiene dificultades y que pueda haber oportunidades que se manejan, especialmente con Estados Unidos, muy especialmente, y para mí lo más importante, con nuestros hermanos vecinos, con Brasil, con Chile, con Uruguay, hay muchas cosas que superar y mejorar en esta relación, porque juntos vamos a poder mejor enfrentar este mundo que más allá de la competencia de estas dos grandes potencias, tiene grandes novedades, grandes desafíos, oportunidades y problemas, creo que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes en esto. A casi un año de la administración Miley, ¿cómo está viendo este gobierno? Ha avanzado en algunos resultados con gran esfuerzo, desgaste y trabajo por parte del gobierno y la verdad con mucho esfuerzo, en algunos casos sacrificios de sectores, sobre todo sectores medios, sectores bajos, que han sido los grandes aportantes de superávit fiscal y de una menor inflación, los que han aportado el mayor esfuerzo, no ha sido, y no sé exactamente, es la casta, la impresión que a veces es todo lo que no es el gobierno o el pensamiento del gobierno, pero la verdad que esto es una oportunidad, pero lo que falta es cuáles van a ser las condiciones, las reglas de juego, la confianza, la previsibilidad, que en algunas cuestiones no son muy claras para crear un clima de inversión, las inversiones no las hacen los presidentes de los países, aunque una buena relación ayuda que hacen las decisiones de los grupos económicos internacionales y también las decisiones argentinas, por ahora hay signos de interés, pero no hay un proceso de inversión productiva significativa. Y por otra parte, creo que, salvo en el tema económico, el presidente tiene sus ideas, es un estudioso, es un académico, pero en los otros sectores, yo creo que no hay todavía políticas públicas, estrategias, ni en el campo educativo, ni en el campo de la salud, ni en el campo de ciencia y técnica, por mencionar solamente a uno de ellos. Lo que hay son la idea de que mejorando la macro automáticamente mejoran todos esos sectores, ciertamente si con una macro, con inflación y con desorden y con el deudamiento permanente no hay solución, en esto compartimos, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo otro es que veo que lo que son esas políticas públicas, que no tienen por qué ser estatistas, pero son articulación entre el Estado, el sector privado y los distintos sectores de la sociedad, hay críticas que pueden ser razonables en alguna medida y son excesivas en otras, pero no hay una política pública, bueno, yo tengo que hacer estas transformaciones, corregir estas faltas de transparencia, mejorar la eficiencia para hacer esto. simplemente es la crítica o opciones para corregir errores, pero sin una estrategia donde vamos. Creo que esto es un gran desafío para el próximo año del gobierno del presidente Mirey, por supuesto para la seriedad y responsabilidad con que la sociedad argentina y sobre todo la oposición y los que no coinciden o no coincidimos con la política del presidente Mirey, debemos actuar no se trata de criticar lo que son errores sino de ser correctos y precisos en esto. Bueno, lo dejo porque si no no cumplo ni con ustedes ni conmigo. No, por favor, José, la verdad que un gustazo haber conversado con usted que nos haya dado todos estos minutos más que satisfecho. Hasta luego, gracias, una más. Hasta luego, José Octavio Bordón. 10 de la mañana en punto en todo el país nos vamos, cerramos esta edición, este capítulo, muchas gracias Mica Ledesma en la puesta en el aire, gran laburo, Uriel Fritman ahí en producción, muchísimas gracias, chau chau. 10 minutos todas las cosas cuando elegís OCEP elegís una cobertura médica a nivel nacional y el compromiso y experiencia de nuestros profesionales para brindarte a vos y a tu familia la tranquilidad y saber que estás protegido cuando elegís OCEP elegís salud conoce nuestros clúd conoce nuestros clúd conoce nuestros